Un nuevo intento de suicidio se presentó este lunes 28 de noviembre en el Puente de Fierro, sitio emblemático en los límites de Río Verde y Ciudad Fernández que ha tenido con este cuatro episodios en los últimos meses. En esta ocasión se trató de un joven de 21 años que sufrió lesiones graves en cadera, espalda y tórax que no le permitieron caminar. El grupo de emergencias médicas de Ciudad Fernández, al mando de Mario Domínguez Hernández, atendió en la parte baja del puente a un costado del río a un hombre joven vecino de las calles aledañas que se lanzó desde las alturas intencionalmente para provocarse daño. Al llegar, los paramédicos observaron al joven consciente, pero que no podía caminar, solamente arrastrarse. Dieron a conocer que el evento ocurrió durante la madrugada, pero fue cerca de las nueve y media de la mañana que una persona que pasaba por el sitio lo observó y dio aviso a los cuerpos de emergencia. El pronóstico del joven es delicado, pues a pesar de estar consciente, las lesiones en tórax, espalda y cadera le provocaron perder la movilidad en sus piernas. El joven confesó la intención de atentar contra su vida y al final, cuando la ambulancia se retiraba para llevar al lesionado al hospital, arribó la Policía Municipal de Río Verde para tomar conocimiento de los hechos. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.